Quiero que me anime a bailar, pero yo bailo quietecito, mamá Pongo cara de que no pasa nada, mientras empujas ese booty pa' atrás Mientras empujas ese booty pa' atrás Mientras empujas ese booty pa' atrás Pongo cara de que no pasa nada Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, papi te dejo que te seque un poco más Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, este culo lo eres desde mi mamá Uri, 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 uri You say you like my booty and I know you wanna do Uri, 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 uri The wine hasta abajo, disfruta el amor Think you need a snack, candy baggy, je Te pongo a babear, si bailo para ti Yo soy mala mujer, si vengo pa' Madrid Déjárate fuerte si juegas aquí Papito, tú sabes, si empiezo no quieres que acabe Pa' arriba, pa' abajo Uh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na, na Uh, na, na, na Tra, tra Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na, na Pongo cara de que no pasa na' Pongo cara de que no pasa na' No sé cómo se llama Te asegure hablar sin decir nada Pongo cara de que no pasa na' Pongo cara de que no pasa na' Traelo sin pijama Quiere conocer todos los rincones de mi cama Uh, cuando quieras te hago visita guiada Aquí tienes tu butaca reservada Pongo cara de que no pasa na' Pongo cara de que no pasa na' Por esa forma de andar Aguacate pa' cenar Los demás me dan igual Que aquí nadie ha visto na' No te tienes que preocupar Pon esa chapa a vibrar Uh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Uh, na, na, na Mientras empujas ese booty pa' atrás Un, na, na, na Come pa'ban, ma Pongo cara de que no pasa na' ¡Eタé!? Cochu pa' tonis ¡Ay, ay! Cochu pa' tonis Cochu pa' tonis Cochu pa' tonis